de los espectáculos en esta mañana de viernes, gracias por estar con nosotros, ya mire finalmente viernes, fin de semana, y llegamos con toda la información de los famosos, y vaya que este fin de semana va a haber harto famoso aquí en la Sultana del Norte, porque hoy arranca el Festival para el Norte veinte veintidós, hoy es el primero de dos días justamente este famoso festival que llega a la Sultana del Norte. El día de ayer, oiga, estuvimos todo el santo día en el aeropuerto, ahí esperando famosos, pero le digo todo el santo día, es todo el santo día, llegamos como desde las once de la mañana, y nos vimos como hasta las ocho de la noche, una llegadera de gente, bueno, ese era un mar de personas, ahí estamos viendo a Nicky Nicole, quien llegó también lista ya para este festival, hasta las perdidas también llegaron a la Sultana del Norte, bueno, venía una otra cosa, pero las aprovechamos para entrevistar y saben que si les gustaría ir de visita a Pal Norte, estamos viendo a muchos de los famosos, como le menciono, que llegaron justamente ayer a esta ciudad para ser parte, de verdad, que había un gentío impresionante durante todo el día, camionetas y camionetas, staff, artistas que llegaban mucho sin ganas de hablar, una de ellas fue a Ana Paola, quien la verdad, pues a Ana Paola ya se lo subió desde esto mucho tiempo, vio a la prensa, vio a los fanáticos, prefirió no salir, se hizo para atrás de la zona donde recogen maletas y pidió que se le sacara por una puerta trasera, lo logró, la chamaquita, la diva, por así decirlo, un poquito ridícula, verdad, por las naciones de escenas, pero bueno, hoy será una de las artistas sorpresas, aunque pues ya se lo digo, ya no será tan sorpresa, lo que es cierto es que como le menciono, pues muchos llegaron ayer, Saborromo también, estamos viendo a José Canela también, ahí está por ejemplo, estuvo también Cecilia Tuzén quien llegó, aquí tenemos parte de las declaraciones de algunos de ellos. ¿Ya lista para Monterrey? Sí. Y aparte de ser parte de este festival tan importante aquí. Sí, ya es la segunda vez que venimos con Roca en tu idioma, pero siempre es un placer. Ya tocamos acá hoy, mañana, perdón, en Palenorte, y nada, con mucha ganancia de tocar el tema con los ángeles azules. ¿Qué esperas de Palenorte? Pues que haya mucha música, que la gente la pase bien, y también quería visitar Monterrey porque voy a estar aquí el 30 de abril en el foro Didi, así que... Algunos vienen de espectadores, también como influencias para compartir parte del festival a través de sus redes sociales, por ejemplo, José Canela, que era el último que veíamos, él no vino a presentarse, pero sí vino a ser pues parte del público, dijo vengo a disfrutar, me invitaron, y bueno, va a compartir mucho el material del festival a través de sus redes sociales. Vámonos a más información, información internacional. Ayer platicábamos acerca de esta situación de Bruce Willis, la enfermedad que le detectaron recientemente, y bueno, pues, por lo cual están anunciando que se retira del mundo del cine, que es lo que surgió el día de ayer con el paso de las horas, después de que se dio a conocer, pues, esta situación que está pasando, salió a hablar más gente que ha estado involucrada, pues, laboralmente con él, algunas personas de staff de algunas cintas, y dice que esta situación le vino afectando al actor desde el 2019. empezaron a surgir algunas versiones que incluso, ahora que ya se dio a conocer esto, ya más gente tiene, pues, como el valor de hablar, que en algún momento los problemas de memoria que está teniendo Bruce puso en peligro algunas producciones. Estaban nombrando que en 2019, cuando filmó una cinta, hizo un disparo de una pistola dentro de un set, lo cual sacó, pues, la verdad, tremendo susto a todo mundo porque no espero indicaciones, y de repente le dijeron, le preguntaban que por qué había sucedido eso, y que su respuesta fue, dijo, oigan, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy grabando una película? Y que ahí todo el mundo empezó como de repente a sospechar algunas cosas. Estas escenas se repitieron en diferentes ocasiones y varios compartieron que, pues, sí, estos escenarios, estos momentos los vivieron en diferentes ocasiones por parte del actor, y todo el mundo se preguntaba qué le está pasando a Bruce Willis, hasta el día de ayer que se va a conocer esta, pues, enfermedad que tiene, ya empezaron a hablar que sí ha puesto en peligro en algunas producciones debido a estos problemas que tiene, pues, con su mente. Bueno, estaremos muy al pendiente porque esto apenas está arrancando. Y vámonos ahora también con más información, noticias agradables para los integrantes de Red Hot Chili Peppers, porque el día de ayer fue una fecha muy especial para la agrupación californiana, quienes recibieron su estrella en el famoso paseo de Hollywood. Estamos viendo justamente parte de la ceremonia, estas ceremonias que, bueno, son muy populares ya hoy día porque en los últimos meses han estado repartiendo estrellas a diestra y siniestra. Ayer, bueno, estuvieron algunos invitados, algunos amigos y personalidades importantes para la agrupación después de la ceremonia, después de quedar unas palabras. Ahí está el momento justamente cuando ellos develan su estrella, Red Hot Chili Peppers. Si usted tiene la oportunidad de andar por Los Ángeles, por el famoso paseo de Hollywood, bueno, y si es fanático de la agrupación, obviamente ya tendrá la oportunidad de tomarse la fotografía justamente al lado de esta estrella que sí recibían, que sí develaban, y ellos felices, la verdad, y bien merecida porque sin duda es una de las agrupaciones, pues, con más trayectoria a nivel mundial y bien que se lo merecen, ya están bien. Presumiendo también la placa que siempre llega a la par de la estrella en el famoso paseo de Hollywood. Bien por ellos y por supuesto, muchas felicidades. En información de los espectáculos, nosotros aquí ya nos vamos prácticamente armando para irnos al Festival Pal Norte y por supuesto todo lo que ocurra dentro del festival, tanto hoy viernes como mañana sábado, lo tendremos aquí el próximo lunes. Mientras tanto, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.